El nuevo libro de Voces Anónimas El nuevo libro de Voces Anónimas Escucharán un llanto amargo y funesto y además tendrán un encuentro cara a cara con el mismísimo diablo Así que prepárate, como siempre te digo apaga la luz de tu habitación, si te atreves por supuesto Aprovecha para ir al baño ahora, cierra las cortinas, prepárate un café, ponte cómodo pero no demasiado porque puede Que estés más acompañado de lo que imagines Ahora sí, hechas las advertencias del caso, los dejo con algunas de las mejores leyendas chilenas En pleno centro de Santiago de Chile, en el barrio Concha y Toro, existe un lugar mágico y encantador El Palacio Walker En este particular edificio de casi 1500 metros cuadrados de superficie Se pueden encontrar cosas muy curiosas Como por ejemplo, ventanas octogonales, arcos Tudor, bóvedas, puertas altísimas Interminables escaleras de madera y balcones estrechos Lo cierto es que este palacio nos invita a viajar en el tiempo Y a la vez, a meternos en los laberintos más inquietantes de las leyendas urbanas Porque cuentan los chilenos que muchas cosas extrañas ocurren en su interior En particular, se habla de un ser demoníaco que habita en las entrañas del Palacio Walker En el año 1929, el abogado, profesor y político Don Horacio Walker Larraín Adquirió el imponente palacio que hoy es conocido como el Palacio Walker La familia Walker ocupó la residencia hasta 1952 Año en que la vendieron Lo más curioso de esta historia Es que durante el periodo de tiempo que el edificio fue ocupado por la familia Walker Muchas cosas extrañas ocurrieron en el lugar Acontecimientos que dieron origen a la leyenda oscura del Palacio Walker Este lugar en particular fue creado por la familia Conchitoro en 1870 Esta gran construcción fue para albergar a su familia, lo mismo que el barrio Después Santiago empezó a crecer y ellos emigraron a otros sectores de la capital En donde fue vendido a Walker, por el nombre de Palacio Walker después Y él tenía empleados negros de color, en donde practicaron magia negra en este lugar Acá habían esclavos haitianos, los cuales abrieron portales enojados con sus patrones porque abusaban mucho Después de que Walker cae en la ruina, después que ellos venden este terreno Pasa a ser de un doctor Este doctor practicó abortos en el sótano Acá se venían a hacer abortos en esta clínica Por lo tanto quedaron muchos fetos acá Tú comprenderás que la sobrecarga energética de todas esas almas que no alcanzaron a vivir O que fueron interrumpidas, ¿cierto? Están acá El sótano es particular porque la energía de estos abortos todavía está concentrada ahí Ha ido pasando el tiempo y han intentado restaurarlo Pero sí este lugar guarda secretos que son bastante interesantes, oscuros entre comillas En donde siempre la persona que es el dueño cae en desgracia Esta casa tiene una sobrecarga energética demasiado negativa Es imponente de noche, de día también es un poco imponente Pero de noche ya te entra esa sensación de estar observado Esa sensación de qué puede estar detrás de esa puerta Dice que en aquel palacio habita un demonio Habita un ser oscuro que tiene el dominio completo Que yo le digo que es una presencia viva Porque la presencia viva está consciente de dónde está Qué puede hacer A contrario de un fantasma que no tiene conciencia de que está muerto Este ser sí sabe que está acá, te puede agredir, se puede comunicar contigo Y puede ser un poco peligroso quizá enfrentarse a este tipo de ser Sin una protección o conocimiento para poder canalizar un poco su energía Todo lugar tiene una historia, todo lugar tiene una energía Y sobre todo un lugar que ya tiene más de 100 años En donde esta gente practicó este tipo de rituales para arruinar Y abrió ciertos portales En este caso este demonio existe, es real Uno como investigador tiene que verificar el fenómeno Y cuando tiene ya la verificación, el análisis completo Tiene las armas para decir que es real Y en este caso sí La gente sabe sus historias Y hay osados que se atreven a entrar Para investigar si es real que allí habita un demonio Esto es real, de primera fuente El dueño del palacio Contó que él dio autorización para que sacara una sesión de fotos No hace mucho tiempo Un fotógrafo y una modelo ingresaron a este misterioso palacio Para llevar a cabo una producción fotográfica Allí, ellos buscaban realizar un trabajo artístico de primer nivel Pero lo que no sabían Es que estaban a punto de vivir Una de las peores experiencias de sus vidas Así bien Levántate un poco más Más atrevida, por favor En la misma posición Ok Mirando un poco hacia arriba Con sensualidad Sin nerviosismo, por favor Vamos, tú puedes Así bien Levanta un poco más el mentón Un poco más sensual, por favor Más sensual ¿Qué pasa? Siento que hay algo En este lugar Tranquila Solamente somos los dos Es que esto nunca me había pasado antes Hay algo acá Hay algo muy raro ¿Algo como qué? Siento presencia ¿Presencias de qué? No sé Sé que estamos solos en este lugar Pero... Pero hay algo Vamos, pero ¿qué piensas? Que hay un fantasma Un demonio De verdad estamos solos Tenemos permiso por la revista Y acá no hay nadie más Sí, sí Sé que está el permiso Y te agradezco que me diste el permiso por la revista Pero... Eso va mucho más allá Acá hay algo Que no me deja trabajar tranquila Ni a ti ni a mí Si gustas Te puedes parar un poco más allá atrás Para que continuemos con las últimas dos fotos Y te prometo que nos vamos de acá ¿Podrías? Dos Dos fotos Nada más Sí ¿Ok? Por favor Lo siento ¿Vamos? Y continuamos con la misma posición en la que estaba acá Ok ¿Vamos tú pues? Así, bien Solo dos más y nos vamos ¿Estás bien? Hay alguien atrás mío No hay nadie atrás mío No hay nadie atrás mío ¿Qué hay alguien atrás mío? No hay nadie atrás mío Vamos, vamos, calma Cuidado, tu nena Calma, calma ¿Qué quieres hacer? Te juro que no sé Si no era Pero respira mejor Calma, calma ¡Mamil! Tú vas también, calma No, no, no No, no, no No tienes nada de eso Vamos, vamos, cuidado, 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 calma, paz, de verdad necesito que te calmes, paz, paz, mírame, 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 respira por favor, necesito que te calmes, ¿vale? ¿Qué fue lo que viste? No sé, no sé, yo sé que vi algo. No era, no era nada, te prometo que no era nada, voy a ir a ver, voy a ir a ver. No, 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 tú no vas a bajar a ningún lado, tú no puedes bajar a ningún lado, me estoy chato. No, 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 nada que tranquila, me escúchame tú. Mira, voy a asegurar que no haya nada ahí abajo, por favor, te puedes quedar acá tranquila, calma, vuelvo enseguida, pero tranquila, vas a estar bien, ten la cámara, ten la cámara, tranquila, yo vuelvo enseguida, ¿vale? Tranquila, sí, vas a estar bien. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, no sé, ni siquiera yo sé lo que vi. ¿Qué era eso, mamá? Pero este lugar ya nos tiene demasiado nerviosos. Ya. Demasiado. Sí, sí. Por favor. ¿Pero qué era? Nada. Júralelo. Te lo juro. ¿Puedo confiar en ti? Sí. Vamos a calmarnos, ¿ya? Dilo, dilo. No hay nada. Está todo bien acá. Fue un truco de nuestra imaginación, de nuestros nervios del lugar, la oscuridad, no sé. Bien, así. Vamos a estar bien, vamos a estar bien, para nada. Tranquila. No. Ay, nos vamos. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El fotógrafo y la modelo abandonaron el Palacio Walker aterrorizados y a las corridas, porque ellos nunca imaginaron que durante una sesión fotográfica iban a ser testigos de la manifestación de un ser tan espeluznante. Lo interesante es que ellos fueron al sótano a hacer esta sesión de fotografía y la chica se empezó a sentir extraña, a sentirse observada. Entonces el fotógrafo, en cuestión de segundos, observó cómo algo jaló a la modelo y se la llevó a la oscuridad. El fotógrafo soltó todo, salió corriendo y la recuperó nuevamente. Cuando logró sacarla y ponerla en un lugar a salvo, el fotógrafo quiso investigar qué la había jalado, qué se la había llevado. Ingresa nuevamente, solo, con su linterna. El fotógrafo rápidamente corrió, tomó del brazo a la modelo y salió de la casa. Le dice a la chica que realmente lo que pasó ahí, tenían rasguñones. El fotógrafo quedó impresionado por lo que había habido. Le parecía increíble e imposible haber visto una especie de demonio, de monstruo extraño. Tiempo después, el fotógrafo se puso en contacto con un equipo de investigadores paranormales, llamado Miedo Maestro, para contarles su terrorífica experiencia y a la vez, para pedirles ayuda. Miedo Maestro tiene la particularidad de que somos un equipo multidisciplinario en el aspecto que, por ejemplo, yo como investigador, tengo que comprobar lo que ellas ven. Lo que ve Ana María, lo que siente Valesca. En este caso, yo tengo un péndulo especializado, que básicamente sirve para contactarme con esta energía. Porque puedo verlos, pero ellos no hablan conmigo. Esa es la única diferencia que tengo yo con mi madre. Soy la medio del equipo Miedo Maestro. Nací así, con este don, y puedo canalizar lo que está en la tierra con él en el cielo. Ese es mi trabajo dentro del equipo. Nuestras investigaciones nos han comprobado y a mí me han comprobado que ellas sí ven a través de mis investigaciones, mi equipo. Este investigador, Fernando Navarro, escuchando la historia, decidió ir con su equipo para hacer una investigación a fondo. Dice que cuando entraron, la gente sí sintió una presencia extraña. Ese día nosotros vinimos a investigar alrededor de las 3 de la tarde, vinimos a sacar unas fotos. Y en uno de los pisos yo hago una ronda de fotos porque no es que tú saques al tiro evidencia, sino que son días o meses de investigación para tener un poco de estos registros. Y yo saco esta fotografía en donde sale Valesca, una amiga, y en el umbral de la puerta sale un ser alto, como una sombra. El estaba ahí, estaba observando lo que nosotros estábamos haciendo. Y lo más curioso, que la médium y la psíquica me dijeron que estaba ahí, que él estaba. Me dicen, Fernando empieza a sacar fotos porque este se anda observando lo que estamos haciendo. Inclusive ahora nosotros podemos estar siendo observados por él. A partir de la experiencia vivida por el fotógrafo y la modelo y de las investigaciones realizadas por Fernando Navarro y su equipo de investigación Miedo Maestro, las leyendas siniestras sobre el Palacio Walker adquirieron mucha fuerza. y hoy circulan de boca en boca en todos los rincones de Santiago de Chile y del país entero. Lo cierto es que muchos chilenos creen que un ser demoníaco vive en el Palacio Walker y que allí está, oculto en ese oscuro sótano y buscando sigilosamente a las voces anónimas. En Chile son conocidas varias versiones sobre la leyenda de la Llorona. Una de estas versiones tiene como protagonista a una mujer que un día sin saberlo contrajo matrimonio con un hombre extremadamente seductor que resultó ser nada más ni nada menos que el mismísimo Satanás. Ella tuvo varios hijos con él, pero luego, increíblemente, el diablo devoró a cada uno de estos niños. Apenas se dio cuenta de lo sucedido, la joven chilena se lamentó de su suerte. Esto provocó la ira del diablo, quien lató a un catre con unas fuertes cadenas para evitar que la muchacha siguiera quejándose. Poco después, esta muchacha falleció. Desde entonces, cuentan que es posible escuchar su llanto y el ruido de las cadenas que son arrastradas por la noche en ciertos parajes rurales de Chile. Esta historia ocurrió en Chile en el año 2008. El suceso fue tan impactante que hasta el día de hoy se sigue hablando del tema. Y los chilenos no logran encontrar la explicación a lo acontecido. Es sabido que Chile es un país mágico, rico en tradiciones y en leyendas. Pero esta historia, conocida como la llamada fantasma, logró destacarse como uno de los casos más sorprendentes de la tradición oral chilena. Y al meternos en este caso, es inevitable hacernos una pregunta. ¿Pueden las almas de los difuntos manipular los medios de comunicación para entablar diálogos con los humanos? ¿Pueden ser alteradas las leyes del espacio-tiempo para transmitir un mensaje o decir un último adiós? A lo largo y ancho del planeta se conoce una gran cantidad de casos sobre llamadas misteriosas provenientes de otros planos o universos paralelos. De todas estas llamadas fantasmas, hay una que está catalogada por varios investigadores como la más verosímil y a la vez la más increíble de todas. Se trata de la llamada de Nilda Bustos. Esta experiencia ocurrió en Chile en el año 2008. En aquellos tiempos, una mujer llamada Nilda Bustos trabajaba como voluntaria en una fundación llamada Niño y Patria. En esta fundación, Nilda realizaba contactos telefónicos con diferentes hogares del país trasandino para recaudar fondos. En una de esas tantas llamadas que le tocó realizar, ocurrió algo que ni siquiera en sus pensamientos más fantasiosos fue capaz de imaginar. Nilda Bustos ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, estoy. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjeta Falabella, Presto, Almacenes Tariz, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica Don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Sí. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme contestarla con la señora y... ¿A qué no lo puedo llamar, Don Gonzalo? Déjeme, lo estás visitando, después de las seis. ¿Después de las seis? Sí. Muy amable, Don Gonzalo. Cómo no. Hasta luego. Luego de finalizar la comunicación, Nilda Bustos se quedó con algo rondando en su cabeza. Fue lo que le dijo a este señor, Gonzalo Vargas, acerca de su mujer. Pues él había dicho que era ella quien tomaba las decisiones. Así que un rato más tarde, Nilda Bustos volvió a llamar a ese hogar chileno. Tal como habían quedado, la telefonista volvió a llamar al hogar de Gonzalo Vargas una vez pasadas las seis de la tarde. Pero esta vez no fue el hombre quien levantó el tubo, sino una señora mayor. Aló, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya. ¿Cuánto? Catorce meses ya. En este punto de la charla cabe hacer un paréntesis para decir que esta mujer, llamada María Isabel, estaba completamente impactada. Ella realmente no podía comprender cómo la operadora, Nilda Bustos, había hablado con su marido Gonzalo, si éste había fallecido más de un año atrás. De todos modos, la conversación siguió adelante. Pero la telefonista, que también estaba tan sorprendida como la viuda, ya no estaba tan concentrada en el objetivo inicial de conseguir fondos para la Fundación Niño y Patria, sino que buscaba esclarecer el asunto. La viuda de Don Vargas, luego de escuchar a la telefonista, Nilda Bustos, decir, no lo puedo creer, se quiebra. En ese instante aflora la emoción y se puede sentir a flor de piel todo lo que esta señora extraña a su marido. María Isabel vivía sola en la casa y además era la única que tenía las llaves del hogar. Ella había salido a realizar unas diligencias y sus hijos estaban en sus respectivos trabajos. Por otro lado, cuando regresó de hacer los mandados, todo estaba tal como ella lo había dejado. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. ¿Usted? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono a mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. ¿Aló? Ya. Me imagino que... Me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba la decisión en la casa era usted. Exactamente. Y cuando decidía si era socia de nuestra red. Uy, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy cansada por un día con usted. Yo tomo las decisiones, siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida. Pero mi esposa falleció. ¿No tiene ningún hijo, señora? No, no. Tengo cuatro hijos. ¿Pero no había ningún hijo en su casa hoy día? No, ninguno. Ninguno. Estuve... Yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer. No, pero... No le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero... Yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire. Es por esas razones que esta señora no podía explicarse cómo alguien había podido atender una llamada telefónica desde el interior de su casa. María Isabel se larga a llorar. Mi viejito me está cuidando. Yo sé que él me está cuidando, que está protegiendo, porque éramos un matrimonio muy unido. Teníamos 45 años de matrimonio. Claro. Del otro lado, Nilda Bustos también parece comprender que lo que había sucedido en la llamada anterior era algo inexplicable. Las dos mujeres, sin conocerse entre sí, empezaron a verse unidas por un suceso tan atípico como misterioso. La viuda, conmovida, le confiesa a la telefonista que le rendirá un tributo a su difunto marido. Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer una misa. Al escucharla tan afligida, Nilda Bustos intenta consolarla. Y le dice que seguramente él la está protegiendo. ¿Cómo puedo decir? Atendido, eres feliz. Imagínese. Pero... Es el lindo porque... El lindo porque me está cuidando, porque yo no siento miedo, no siento nada aquí. Yo sé que él está... Yo le siento su reza de ello. Sí, sí. Ella realmente no podía comprender cómo la operadora Nilda Bustos había hablado con su marido, Gonzalo, si éste había fallecido de un accidente de tránsito hacia más de un año. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi esposo. ¿Qué edad tenía en él, más o menos? 66 años. ¿De acá? Antes de despedirse, la telefonista le pregunta a la dolida viuda si puede llamarla después, desde su hogar, fuera de su horario de trabajo, para ver si todo está bien. A lo que Isabel, sin dudar, le dice que sí. Mira, yo la voy a llamar unos días para ver cómo está, ¿ya? Yo la voy a llamar de mi casa para ver cómo está usted. Bueno, muy amable. Me acuerdo que mi nombre es Nilda Bustos. Posteriormente, Nilda Bustos y sus compañeros de la Fundación Niño y Patria pudieron comprobar en el periódico La Mañana de Neuquén que lo que había narrado María Isabel era cierto. Gonzalo Vargas y su nuera habían fallecido en un accidente en la Ruta Provincial 47 a bordo de una camioneta en la que viajaban para disfrutar de unas vacaciones en familia. Un dato escalofriante que algunos investigadores detectaron es que, durante la comunicación telefónica entre Nilda Bustos y Don Gonzalo Vargas, se escucha claramente la respiración de la telefonista. Sin embargo, no sucede lo mismo con la de Gonzalo Vargas. Si bien el hombre habla claro y pausado, en ningún momento se oye su respiración. Unos días después, Nilda Bustos volvió a contactarse con María Isabel para ver cómo estaba. La viuda le contó que había ido a visitar un cura, quien luego de escucharla le dijo que seguramente Don Gonzalo, al haber sufrido una muerte tan abrupta en aquel accidente de tránsito, nunca se enteró de que había fallecido. Por eso, le dijo el cura, que seguía manifestándose en su hogar. A continuación, queremos compartir con ustedes una entrevista realizada no hace mucho tiempo en el canal La Ruta Oculta, canal de YouTube liderado por el investigador Enzo González Bruna, a quien le damos las gracias. A propósito, a todos nuestros seguidores les recomendamos encarecidamente que visiten el canal La Ruta Oculta y que además, si pueden y lo desean, se suscriban. Créanme que vale la pena. Presten atención porque en esta entrevista se le escucha claramente a Nilda Bustos dar su opinión acerca de este misterioso caso. Señorita Nilda Bustos, para mí es un agrado estar haciendo esta entrevista. Creo que esto va a ser totalmente exclusivo. Muy pocas personas han podido llegar tan lejos en este caso, que si realmente es verídico, puede ser el caso paranormal más grande de Chile y quizás uno de los más recordados alrededor del mundo. Recientemente se ha viralizado nuevamente el video este del año 2008, en donde la tiene usted como protagonista. Es por eso que quiero llegar un poco más lejos y preguntarle directamente e ir al grano. ¿Qué pasó aquella mañana del año 2008? Si usted me lo puede contar cronológicamente. Y yendo al grano, ¿realmente usted conversó con una persona fallecida? Hola Enzo, habla Nilda Bustos, la ejecutiva que en esa oportunidad, en el 2008, realizó esa grabación. Te cuento. Te cuento. Primero, te respondo porque me has insistido bastante y lo hago con harto respeto. Te cuento. Cuando yo llamé a esa casa, efectivamente me contestó don Gonzalo Vargas, efectivamente está fallecido. Y cuando yo hablé con la señora, yo después la llamé de mi casa y ella me contaba que muchas personas le habían dicho que su esposo lo habían visto y que ella habló con el cura. Y el cura le dijo que como había sido una muerte muy repentina, su alma todavía no se daba cuenta que había fallecido. Si te cuento como experiencia, para mí fue algo muy, entre la pena que sentía la señora, algo muy lindo. Si fue así, te fijáis, porque la señora sí dijo que efectivamente el caballero estaba fallecido. Y espero que la señora hoy en día esté bien, esté tranquila, yo no sé si está viva la señora, no sé. No me he podido comunicar con ella nunca más. Y como experiencia te digo que fue algo que si tú me preguntas a mí, yo sí creo real. Otra de las cosas que llamó la atención es que la conversación es bastante fluida, pero no hay una respiración de parte del caballero. A usted se le escucha claramente cuando respira, es algo súper natural y a él no. En cada frase que terminaba o entre medio de la frase no había una respiración, era una voz bastante limpia. ¿Me podría decir qué opina al respecto de esto? Claro, te fijas que eso fue como el detalle. Si tú escuchas el audio no se escucha como la respiración del caballero. Y ese llamado fue en la mañana, fue temprano. Y después, como él me dijo que la señora tomaba las decisiones, me llamé a la señora. Y ahí la señora llorando me dice que su viejito tomaba las decisiones. No, lloró mucho la señora, yo igual después la llamé de la casa porque me sentía angustiada. Y ahí ella me contaba que mucha gente le dijo que lo había visto, lo veía en la casa. Y ella contaba que en esa tarde no hubo nadie en su casa porque ella vivía solita y tenía que ir a un maestro, pero el maestro no había ido. Bueno, y aparte el maestro tampoco podía entrar, no tenía las llaves. Y ella sí creía que era su viejito, pero la verdad tampoco puedo decir si la llamada es real o es falsa. Lo que yo sentía en ese momento fue algo extraño. Como te digo, tú cuando hablas con otra persona se escucha la respiración del otro lado. Aquella conversación sigue siendo un enigma, incluso para sus protagonistas. Con el tiempo este audio se hizo popular e incluso habría sido desmentido por el hijo de María Isabel, diciendo que él había estado ese día detrás de aquel teléfono. Hoy la llamada entre Nilda Bustos y Gonzalo Vargas circula de manera viral en las redes. Lejos de ser olvidado, el caso no parece pasar de moda. Para muchos es una prueba excluyente a la hora de debatir si hay algo más allá del fin de la vida. Para otros, un suceso extraño que perfectamente puede ser explicado. Lo cierto es que esta historia seduce tanto a escépticos como a creyentes. Para terminar este capítulo, vale la pena recordar unas palabras que la viuda María Isabel pronunció en aquella misteriosa llamada con la telefonista Nilda Bustos. Tal como lo expresó María Isabel en aquella memorable llamada telefónica, Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Eso fue lo que ella dijo. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando usted? ¿Cuál es su nombre? Soy María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. ¿Y a quién no le gustaría recibir una última llamada de un ser querido que es echado de menos? ¿A quién no le gustaría establecer contacto con una persona amada para pronunciar palabras que quedaron pendientes, mensajes inconclusos o despedidas que nunca llegaron a concretarse? Una última oportunidad de hacer una llamada a través de la línea mágica de las voces anónimas. Fernando Navarro nos invitó a filmar algún capítulo emblemático de Chile, alguna leyenda urbana conocida para nuestro programa. A mí me encantó la idea porque uno de los objetivos de Voces Anónimas es no solamente contar historias uruguayas sino también historias del exterior. En ese lugar se habla sobre, compartimos incluso en Voces Anónimas, en uno de los capítulos más terroríficos de la temporada, una historia que habla sobre un demonio que habita el lugar, una entidad demoníaca. Nosotros con Voces Anónimas, con mis compañeros Diego y Alberto, fuimos a filmar una leyenda o una experiencia que vivieron un fotógrafo y una modelo que un día se acercaron al Palacio Walker a realizar una sesión fotográfica. En ese momento en la sesión fotográfica la modelo se empieza a sentir mal, le dice que no sabe qué es lo que le está sucediendo pero que se quiere ir porque algo malo le impide actuar naturalmente o posar para esas fotos. ¿Más sensual? ¿Qué pasa? Siento que hay algo en este lugar. El fotógrafo que era muy escéptico le dice que no se deje llevar, le insiste hasta que en determinado momento la chica accede y se quedan para hacer unas últimas fotografías. Y en ese momento cuando hacían esas últimas fotografías, de golpe, cuando ella estaba parada en el umbral de una puerta, desde la oscuridad aparece una mano de dedos largos y afilados que se la lleva, la toma del hombro y se la lleva hacia la oscuridad. En la historia el fotógrafo logra salvarla, luego va a ese sótano, y va a ese mismo cuarto y se encuentra con este demonio, lo puede ver, y se lleva de regalo, por decirlo de una manera o como secuela, que dan unas heridas de unos arañazos en uno de sus brazos. Nosotros fuimos a recrear esa historia. Estaba el equipo de mío maestro, el equipo de Voces Anónimas, y habían algunos actores. Estaba el actor Felipe Toro, un actor de 28 años. Mi nombre es Felipe Toro, estoy acá interpretando el papel de un fotógrafo que entra con una modelo acá al Palacio Wolkio. La historia trata de una familia muy antigua que poseía este castillo, donde se hicieron muchas cosas malas, creo que fue un prostíbulo, un centro de aborto, y se hicieron ciertas cosas que tenían que ver con el ocultismo, cómo hay una energía oscura, se posicionó en este lugar. Yo, dentro de todo, siempre me interesaba el mundo paranormal, y también soy un poco escéptico en algunas cosas, pero ayer grabando y actuando, haciendo estas recreaciones, me tocó por fin vivirlo. Felipe se mostraba muy escéptico y él decía que no creía en nada, se burlaba del demonio. Felipe también se estaba riendo harto, bueno, detrás de cámara se está riendo, que el demonio, que esto, que las garras, que esto. Entonces, en un momento la energía igual, pongámosles que tengan sentimiento, ¿no? Y no les gusta que se burlen de estas cosas, va a explotar en alguno de ellos. En determinado momento, cuando estábamos filmando una escena, que es la escena de la huida, cuando Felipe, el fotógrafo, sale corriendo porque se encuentra con este demonio, todos vimos que en medio de la corrida se cayó de una manera muy extraña, se tropezó, voló por el aire, se arqueó como si algo lo empujara. Planos 12, toma 3, acción. En realidad, yo todo lo justificaba con cosas que me podían haber pasado de torpe, pero después, revisando los videos, era escena en la que tenía que correr, no tenía con qué tropezarme, caía al piso como si me hubiesen empujado. Va corriendo en una y choca contra un lado. Es muy extraño porque ni siquiera se ve en la cámara. Después lo revisamos, igual nos reímos mucho con eso, pero lo revisamos y se da cuenta que se va hacia un lado, pero no se enredan los pies, entonces no hay una explicación. Y hay como algo que lo empuja, ¿no? Es algo que lo empuja. ¡Ahora! ¿Está bien? La primera reacción fue la risa. Todos se rieron en el lugar, todos, especialmente Valesca, que era una de las integrantes, la mujer de Fernando Navarro, integrante del equipo de Mío Maestro, porque pensamos que era como un blooper, por decirlo de alguna manera, como un tropezón. El actor también sufrió ciertos ataques porque él, en cierto punto, también venía con esa intención de, quizá, de que esta presencia se manifestara, o que todos queríamos eso. Pero ellos se presentan cuando ellos quieren. En este caso, el empujón. Y, bueno, era como la tercera vez que lo hacíamos y salió todo bien. Y cuando me volví a hablar con los demás, me miro el maquillaje, que se me había corrido un poco la parte del arañazo que tenía que haber y, precisamente, en el lado donde estaba la herida, tenía como acá se ve un clavo oxidado clavado en todo el brazo. Lo peor fue que descubrimos que, en la caída o que, en un momento, Felipe nos muestra, él se da cuenta de que tenía un clavo oxidado incrustado en ese brazo, en el brazo en el que el actor iba a recibir los arañazos. Ahí nos alarmamos. ¿Y por qué nos reveló en ese momento que no... que tenía vencida la vacuna antitetánica? Así que lo mandamos de urgencia para un hospital de Santiago de Chile. Estaba metido en su brazo y él no se dio cuenta en el momento. Los arañazos. Tenía en la mano contraria, donde estaba el maquillaje, cinco arañazos. Está bien, usamos maquillaje y todo, pero él tenía rejuñones que no eran acorde a la caída. ¿Dónde se los hizo? ¿En qué momento? Si cuando cayó, deberían haber sido en forma horizontal y no vertical. Fue como una ironía macabra. En este lado yo tenía que tener el maquillaje de cinco rejuñones y cuando llegamos a urgencia con las vacunas que me tuvieron que poner para el tétano y todo, me miro en la otra mano en la que me ponen la huincha de paciente y tenía cinco arañazos pero sutiles acá en el brazo que de hecho Valesca se dio cuenta y dije no, no, no puede ser. Lo extraño es que Felipe cuando llegó al hospital la única herida que tenía era la del clavo que estaba en el otro brazo y esos arañazos no estaban. Y hoy día en la mañana cuando me levanté no había nada. Todos estábamos ahí, fuimos varias personas. El fenómeno paranormal cuando son todos testigos es algo muy interesante. Él me confesó que estaba mal porque él se había burlado del diablo o de ese demonio y le había ocurrido esto y él pensaba que todo había sido por eso. porque no lo había respetado y porque hay incluso algunos integrantes del equipo de Miedo Maestro como la Medium que dice que hay que pedir permiso cuando entras a un lugar y hay que respetarlos. Hay lugares que están muy sobrecargados de energía que no hay que ingresar y cuando uno ingresa a estos lugares hay que pedir permiso porque ellos están apoderados de acá. Entonces no podías tú llegar y ingresar, somos intrusos. Este actor llamado Felipe Toro que iba a interpretar al fotógrafo que interactuó con el demonio de Palacio Walker se burló de él y lo subestimó y tal vez esto que sucedió sucedió por algo para enseñarle una lección. Estas historias, por más disparatadas que te parezcan, por más absurdas que te parezcan, hay que respetarlas. El tiempo pasa y estas historias siguen enriqueciendo el tesoro del universo mágico. Muchas historias fueron contadas, otras tantas se están contando y muchísimas más serán contadas el día de mañana. Pero lo más importante de todo es que estos relatos sobreviven al embate del tiempo, generación tras generación, gracias a las Voces Anónimas. Si el video te gustó dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas. ¡Gracias!